Doctor Stone New World Doctor Stone New World es la tercera temporada del anime Doctor Stone producido por TMS Entertainment y dividido en dos Cours. Mientras el segundo Cours prepara su arribo y emisión, nosotros iremos platicando de su antecesor. ¿Esta historia mantendrá la misma esencia que las temporadas previas? Lo veremos a continuación. Con el ambicioso Ryusunanami a bordo, Senku Ishigami y su equipo están casi listos para navegar por los mares y llegar al otro lado del mundo, donde se originó la extraña luz verde que petrificó a la humanidad. No obstante, deben hacer una parada técnica en lo que Senku denomina la Isla del Tesoro, por un metal precioso que le permitiría obtener más líquido milagroso para despetrificar a su casa. Algo sencillo en palabras pero que será complicado en acciones cuando descubran a los habitantes de esta isla y sus petrificantes secretos. El anime sigue siendo tan interesante como siempre con su combinación única de ciencia, aventura y comedia. Nada de eso se perdió, solo se añadieron nuevos personajes como la sirvienta de Ryusui y los habitantes de la isla destacando la chica que intentó seducir a Senku, la rarita que petrificó a la expedición científica y el viejo verde. Personajes que en este arco serán clave para lo que nos depara el anime, pero vamos por partes. Los personajes son memorables y tienen personalidades distintas. Los pocos integrantes del reino científico no cambiaron, solo que ahora interactúan con personajes que Popo y Nada conocieron en arcos previos, y a eso se le añaden los nuevos integrantes que ya mencionamos. Por un lado, hay quienes quieren derrocar al viejo verde, y por otro lado, hay quienes quieren ayudarlo por creer ciegamente que es un salvador. Cosa que los lectores del manga saben que no es cierto. La animación es fluida y los diseños de personajes son atractivos. Se respetan la medida de lo posible los ambientes y atuendos vistos en el papel. No hay muchos cambios más allá de algunos retoques en paneles, como el beso de la leona y Senku, o la inolvidable escena de los chicos disfrazándose de mujeres. Ya saben, lo típico de adaptar esta historia en un anime. Sin embargo, puede que algunos espectadores encuentren el ritmo narrativo un poco lento en algunos episodios, principalmente los de la preparación del barco. Pero ya les digo yo que era mejor tocar temas como la despetrificación de François, y la creación de las cámaras para poder adaptar este primer cur de manera decente, y dejar el segundo cur con misterio y todo listo para tratar de mencionar el arco de América. No se preocupen si no me entienden, ya lo verán cuando esté avanzando el segundo cur. Para nuestra buena suerte, este cur consigue desapegarse de lo visto en las dos temporadas, siendo un poco repetitivo en algunos conceptos como la ciencia de Senku, o la eventual sorpresa de los nativos al descubrir sus trucos científicos. Pero esto puede pasar factura en el segundo cur, ya que recordemos que en el papel, este arco por ligeros momentos se sentía repetitivo, en cuanto a giros de trama o conflictos de por medio. Asimismo, el doblaje mantiene su esencia. No hay muchos cambios en comparación a los trabajos previos, y eso se agradece. Pues recordemos que en las primeras dos temporadas, algunos actores perdieron roles por X motivo. Ojalá que esta tendencia se siga cumpliendo en el segundo cur, pero es mejor no cantar victoria por ahora. New World consigue hacerse de su propia esencia apoyándose en la búsqueda por un nuevo elemento, nuevos personajes y reciclando tópicos infaltables de Dr. Stone, lo que le ayuda a mantener su nota de 10, porque sí, porque es gratis. No obstante, también se hace acreedor de una advertencia, ya que tomó la decisión de dividir su arco en dos curs. Para la continuación tiene que apostarlo todo en las batallas, y tratar de desapegarse de lo visto en el papel. Intentar cambiar algunas cosillas para no caer en la monotonía. Recordemos que puede terminar como Attack on Titan, donde fue opacado por una cosplayer, o como Moriarty da Patriot, donde si bien tuvo un buen cierre y medio que se distanció del papel, no fue lo suficientemente atractivo como para hacer tendencia en redes, al menos en Occidente. Pero aparte de que eso, el tiempo lo dirá, quiero que ustedes en comentarios me dejen sus sensaciones sobre New World. Si creen que regalé mucha nota o si están de acuerdo, déjenmelo en comentarios que ya saben que los leo con gusto. Sin más que acotar, me despido, y conmigo será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!